Saludos, soy Lili García y junto a BeHealth te invito a que si eres un adulto mayor visites nuestra Feria de Salud el próximo 9 de abril, martes, de 9 y 30 de la mañana a 12 y 30 del mediodía en la cancha del Departamento de Recreación y Deportes de Santurce. Allí tendremos kit de prevención de dengue, pruebas de glucosa, pruebas de presión, charlas, tanto educativas, sorteos. Así que vengan el 9 de abril, Feria de Salud para el Adulto Mayor.